Hola como están espero que bien, bueno directo al punto, estoy trabajando en unos proyectos, pues en un rato les mostraré un avance de ellos, y pues lo que quiero es que los vean y que me digan su opinión, lo que más me importa no son los likes, lo que me importa son sus comentarios, así puedo mejorar, así que solo eso, cuídense mucho.